Buenas noches a todos los presentes, muchas gracias por estar, muchas gracias por participar de esta iniciativa que surge del Intendente, como le contaba Mónica, y que era más que nada darle el lugar y reivindicar a todos los pioneros por sus diferentes idiosincrasias y que también a través de este desfile puedan presentar a sus familias. La idea es que cada familia que quiera participar pueda participar, pueda desfilar y podamos hacer una gran pasada mostrando todo lo que significa el prisión de razas para la ciudad de Dorado. Felicitar a Mónica, a Graciela, que está trabajando mucho con esto, agradecer a los medios que están apoyando, que siempre están en estas cuestiones muy importantes, están presentes. Y bueno, en estos 100 años, en el marco del centenario, esta va a ser creo que una actividad inolvidable para todos, porque realmente el prisión de raza nos caracteriza a todos los deloradenses. Yo tengo una historia particular que cada uno crea.